En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Trabajadores administrativos de la Secretaría de Educación en Michoacán pidieron la destitución de Berta Durán, lideresa de la delegación sindical D36, pues aseguran que no ha resuelto los reclamos del gremio. La increparon esta mañana a levantar el paro. Le reclaman también que ya rebasó el periodo al frente del gremio y que debe ser relevada. La maestra ya terminó su periodo y el problema es de esto que están viendo, que ya el acuerdo lo toman ellos y no toman en cuenta la base, que somos nosotros los que... Los profesores aseguran que de acuerdo a los estatutos sindicales, Durán Rubio ya no debería estar al frente de la delegación sindical. Ya debe de haber un relevo sindical, entonces, bueno, pues se está solicitando porque ya ella ya cumplió su periodo. El periodo de la lideresa de la delegación D36 al frente del gremio venció el pasado 24 de marzo. Berta Durán se dijo consciente de los tiempos, así como de que los trabajadores exijan su remoción. Entiendo que hay efervescencia, entiendo que son muchos los intereses que están aquí, entiendo que empieza una etapa de protagonismo, una etapa de desear llegar aquí. Y estoy en ese afán, yo no vengo a perpetuarme, no venimos a perpetuarnos aquí en este, pero mientras mi convocatoria no llegue, yo sigo al frente porque fui nombrada legítimamente. Durán Rubio dijo que los comentarios acerca de su remoción son tomados en cuenta, pero que ella no dejará su cargo hasta que no se emitan las convocatorias para el nuevo líder. Con información de Dulce Arriaga, informa Cuasar TV.